Durante todo el día, desde las 2 de la tarde, los tordos instalados en la Plaza de Armas para mitigar la calor acogen a un buen número de ciudadanos para celebrar este primer Domingo de Farolillos, una iniciativa en la que también colabora la Delegación de Comercio con el Teniente de Alcalde, David Ramos, al frente. Ya huele a Feria Real en San Roque Ciudad. Y para caldear el ambiente, desde el Ayuntamiento se ha organizado este Domingo de Farolillos en la Plaza de Armas con el objetivo de calentar el ambiente ante el inicio, el martes siguiente de la Feria Real 2024. En cuanto a las actuaciones, se contará con el baile del Taller Flamenco de la Universidad Popular, dirigido por Mireia Holgado, además de la actuación de los grupos de la Asociación Cultural Flamenca, Vanessa Orrán, y de la Asociación Fandango de Punta Itacón. La música en directo la ponen Ernesto Márquez y su banda, así como al Son del Sur y Oleaje, mientras que el DJ Michael Zinn pinchará éxitos para todos los gustos. Para mitigar la calor propia de principios de agosto, se han instalado pérgolas en la Plaza de Armas y a partir de las dos de la tarde hay una paella popular. Ambos ediles agradecieron la colaboración a los responsables de los establecimientos de hostelería de dicha zona del casco histórico, ya que se pretende que este Domingo de Farolillos tenga éxito y se consolide para los próximos años. Desde el Ayuntamiento de San Roque, en esta nueva transformación, o intentar mejorar aún más la feria, celebramos este día no oficial de la Real Feria de San Roque 2024 y esperamos con una gran cantidad de actividades y esperamos que se quede para siempre, que sea una nueva tradición más de este Domingo de Farolillos. Es calentar motores para la feria, que está ahí a la vuelta de la esquina, el martes ya estamos de coronación. Pues sí, ya empezamos el martes la feria, como sabemos con mi compañera María Collado, junto a todos los compañeros y todas las delegaciones, pues le ponemos ese cariño y mimamos esa Real Feria de San Roque, que esperemos que sea, como siempre, un gran año.